Y a partir, si bien desde el domingo que estamos con una sensación distinta, con ese clima final, me parece que lo del miércoles también hizo que el optimismo y la confianza y la predisposición aumente, entonces... Y me parece que llegamos muy bien preparados y para mí como entrenador que ese partido se haya jugado, que algunos muchachos hayan hecho minutos de fútbol, por ejemplo Gastón Gil Romero hacía mucho que no jugaba 90 minutos, jugó 90 y seguramente el domingo juegue, nos vino bien, la verdad que nos vino bien. A mí me parece que equipos como Defensa, nosotros podemos tener un plan, pero en gran pasaje el partido puede ser que el plan ese, Defensa te lo vaya llevando por una cuestión de identidad que tiene el equipo de hace muchos años, no del torneo, porque lo enfrenté cuando estaba Diego Coca de técnico, en el año... Yo estaba en Jujuy me parece y jugaba prácticamente muy similar, que Patronato también lo debe haber enfrentado, después me tocó con Olimpo que ya estaba Vicacés en el primer proceso, era muy similar, entonces... Obviamente tener... Bueno, preparamos las acciones defensivas para contrarrestar su acción, las acciones que tienen ellos que inician muchos jugando y tenemos nuestro plan, es una realidad, tenemos nuestro plan, como lo tuvimos con Atlético de Tucumán, nos dio resultado, como lo tuvimos con River, en muchos partidos no dio resultado y en otros partidos no, me imagino que de local nos va a dar resultado el plan que tenemos. ¿Es la localía, en cuanto a usted, si es una ventaja, se espera que la gente venga, las mujeres van a poder ingresar gratis además, se puede llenar el estadio? Me parece que ya el miércoles hubo un indicio de ese acompañamiento, si bien el partido con Huracán también, pero el miércoles en Copa Argentina fue gente a la cancha, obviamente el aliento era que el domingo tenemos que ganar, entonces hay una conexión importante del hincha y el hincha me parece que acá de local ve el esfuerzo que hace el equipo y alienta y se conecta y seguramente con el triunfo vamos a estar todos muy contentos.